Este es la historia del chico temido Quien fue a buscar el sueño americano Y con la vuelta ya se ha convencido Después de Dallas queda Colorado Cuando salió de su tierra querida Por mar en luz él iba viajando Pasó por Austin ante San Antonio Y en mero hueco se sintió mareado Ayer el chamaco se quedó dormido Y un negro grande yo no sé qué le hizo Y ahora feliz hasta lo ha convencido En amarillo sacarle un permiso Ahora por Dallas se ve muy contento Va muy feliz ya es del otro lado Siempre coqueto con su traje blanco Sacando cuentas de lo que ha pasado Ahora el chamaco quiere ir a su tierra Extraña mucho la cajeta en barras El queso y leche de mis sacadejas Chile en su mole y el chorizo en papas Ya casi casi esto se ha terminado Solo pensando que va de regreso Si de venida queda Colorado Ya de regreso le quedan agüeitos Camino!! Games Pues ya de regreso le quedan agüeitos Pero no me podrão! Porque esta minibuyo se Kellha! Gracias.